Gracias. 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 Casi todo lo que sabemos acerca de los zombies o sobre todo por ser dir norteamericanos pues tienen que ver precisamente con los Estados Unidos, con Europa. Pero el tema se ha tocado en México pues sí es muy interesante. Entonces, Andrés wedding money on a Pedroля. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes, cada que presento el libro, que me llevan a entrevista, las que más me gustan son justo con los jóvenes, creo que es porque podemos hacer un cambio real, porque usted puede tener un diálogo más abierto y más directo, entonces, aparte, por eso es el de venir aquí para platicar con ustedes, para que ellos respondiamos con todas las preguntas que quieran hacer, todos los dudas. Los cuestionamientos, jejas, experiencias, todo aquello que les parezca algo curioso, que se han ido de mención, pueden hacerlo, vamos a hacer una breve presentación, simplemente vamos a hacer una presentación, un escrito y todo, y al final platicamos, ¿no? Bien, pues vamos a, para esta presentación, preparé un texto, y preparé un video, bien, acerca del tema, y aquí les voy a dar el DMK primero, el video o el texto. Bueno, vamos a empezar con el texto, y ahorita vemos un periodito que, afortunadamente, ya se acabó. Entonces, es los que deambulan sin sentido. Curiosamente, dicen que lo más difícil de ver es lo que se tiene justo enfrente, la guerra, el hambre, es decir, el negocio de la guerra y el negocio del hambre. El crimen en manos de quienes nos gobiernan, y que aún así son aplaudidos por las multitudes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil verlo? Porque, paradójicamente, lo más fácil de ver, también es lo que se tiene enfrente, es decir, la televisión. Las campañas, los discursos, y los malditos salarios mínimos. Hoy nos convoca la presentación del libro, Los que deambulan sin sentido, de la escritora Andrés Gutiérrez Villasencio. Literatura 100% útil para el pensamiento crítico reflexivo, es decir, literatura de verdad. Y es que la novela nos plantea escenarios posibles para nuestro mundo. Guerras al alcance de la mano, o del control de mando de las potencias mutilares. Nos cuestiona la identidad de esos seres que llamamos zombies, y que son tan comunes hoy en día, gracias a las series televisivas norteamericanas. Pero, ¿quiénes son en realidad? ¿Son muertos que vuelven a la vida? ¿O quiénes son en realidad los muertos en vida? Desde la invención de las guerras mundiales, el ser humano ha avanzado en su determinación por exterminarse, por autoexterminarse. Desde la Segunda Guerra Mundial, los avisos de una tercera han sido claros, pero quizás no hace falta que estalle alguna bomba, o que surgen los aviones militares la paz de la Tierra. Tal vez la guerra lleve tiempo en el lugar más efectivo para dominar las multitudes. Tal vez la guerra lleve tiempo inserta en nuestras mentes. ¿A qué voy con esto? Son incontables las batallas electorales que ensucian nuestras calles, y que financiamos con el voto. Incontables los anuncios publicitarios que pretenden decirnos lo que es necesario para ser felices, para vivir bien. Como si la felicidad dependiera de usar desodorante AX, porque si no prestas bien, o no usarlo, o peor aún, de beber un bucanas con garantía de daño en el hígado. En un descuido, la publicidad y los noticieros nos dicen quién debe ser nuestro próximo presidente, o cómo serán los culpios destinos de la educación pública. Entonces, la guerra comenzó hace mucho tiempo. La novela Los que deambulan sin sentido es un cuestionamiento, un escenario más posible del mundo de lo que pensamos. En su trama, el mundo se encuentra en guerra. Es decir, Estados Unidos y China pelean por la hegemonía del mundo, por el poder absoluto. Estados Unidos decide que en el planeta somos demasiados seres humanos. Por lo tanto, hay que reducir el número, porque sencillamente el planeta ya no ajusta para tantos. ¿Te suena algo a eso? Es entonces que esta nación lanza un ataque bacteriológico a Latinoamérica, convirtiendo en zombis a la población de las grandes urbas, entre ellas Ciudad de México con sus millones de habitantes. Entonces, me pregunto, ¿acaso no son las llamadas superpotencias las que dirigen nuestro destino colectivo? ¿Las que imponen esa necesidad de las masas por las maravillas efímeras del consumismo? ¿Las que espían y ordenan las políticas de Latinoamérica desde hace décadas? La historia nos dice que entonces llevamos tanto tiempo con esta guerra, pero es una guerra asimilada en nuestras mentes televisadas. Y ahí están nuestras sociedades actuales. Ahí van los que deambulan sin sentido por las plazas y por las avenidas de plazas multitudinarias, que acuden a las urnas para votar por quien mejor cara tenga en los anuncios o por quien más taquizas ofrezca. Es un poco. Lo importante para la sociedad actual, lo importante es tener o aparentar tener vida. Y por ahí, mientras el mundo pasa a un lado, sin pensar, sin dejar una huella que sea un camino para alguien más. Porque millones de personas olvidan que la felicidad está en el ser y no en el tener. Me llama la atención una de las tantas verdades que José Mujica, que es presidente de Uruguay, dijo en una de sus intervenciones recientes en la ONU. Es decir, lo dijo ante la mayoría de los países del mundo. Él dijo lo siguiente. Tenemos una civilización contra la sencillez, contra la sobriedad, contra todos los ciclos naturales. Pero peor, una civilización contra la libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas, lo único trascendente, el amor, aventuras, solidaridad, familia. Y si, como afirma este mandatario uruguayo, estamos en contra de todos los ciclos, el escenario devastador está realizándose ya. Y se llaman desastres naturales, que más bien son desastres humanos. Y aquí me viene a la mente otra frase de otro exmandatario, que ustedes conocerán. Esta vez es el polémico Hugo Chávez de Venezuela, que entre tantas cosas que decía, a veces latinaba, y que poco tiempo antes de morir, dijo en una reunión internacional que, si el clima fuese un banco, los ricos ya lo hubieran salvado. Y todos callados se quedaron. Obama, Oseo, Mérgense, o sea, todos estaban así como que se hicieron, que la gente tardaba. Curiosamente, estas dos frases que cito, vienen de boca de dos mandatarios de Latinoamérica, es decir, del sur, porque el sur es el dueño de la mayor concentración de la miseria mundial. ¿Se han fijado? El Ecuador, Parabá, en el mundo, están las zonas más pobres del planeta. Y al revés, en el norte, están los que acumulan más riqueza, a base de ciertos neocolonialismos que tienen instalados en varios países. En la novia, los que deambulan sin sentido, es precisamente el sur, el que es atacado por Estados Unidos, para convertir a la población en zombie, y con ello, combatir la sobrepoblación mundial, a la vez de utilizar a toda esa masa de descerebrados para atacar a Oriente. Solo unos cuantos sobreviven al ataque en la Ciudad de México, y son ellos los encargados de idear planes de sobrevivencia, de trazar tácticas en donde revelan la verdadera condición humana. Pues tienen que lidiar antes que contra los zombies o Estados Unidos, contra ellos mismos. Bien dicen que el hombre es el globo del hombre. Tenemos, pues, una novela bien pensada, con una estrategia narrativa completa, literatura en donde se nota la investigación de su autor, como debe de ser un aporte al conocimiento universal. Démosle la oportunidad de entrar en nuestras fentes antes de que el tiempo o la publicidad nos devoren como a millones. Y, bueno, sus palabras igual me parecen muy sencillas, me hacen mi clave con el doctor del libro. Aquí, lo que quisiera platicar con ustedes, sí es algo del libro, pero antes de eso, me gustaría regresar un poco. ¿Qué es lo que yo considero literatura? Porque creo que tenemos un concepto equivocado muchas veces. Entonces, quiero que lleguemos a un consenso primero. ¿Qué entendemos por literatura? ¿Ler el hipote? ¿Ler el diosil? ¿Ler esas obras que luego nos deja? Les he dicho, no sé si les han dejado obras de estas. O sea, aquí sí les dejo un buen ustedes. ¿Cómo que les deja leer? ¿Alguien? El abierto de la escala. El abierto. ¿Qué más? El abierto. ¿Cuál? El abierto. Ah, mirá. ¿Qué más? El abierto. ¿Qué más? Los de abajo. Los de abajo. Los de abajo. Muy bien. Ayuela. 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 ¿Era es el responsable de esta? ¿Qué más? Sí. Sí. Y bueno, pues yo digo que él era el encargado de hacerse clase de trabajo reverente en el colegio. Bueno, porque la irreverencia en realidad es expresión de la libertad. Es justo lo contrario de esto que vemos. La literatura es mucho más cercana a nosotros de lo que creemos. Me puse a buscar, lástima que no traje ni escrito, no olvidé. Pero, ahí mencionaba algunas frases que estuve buscando en el Facebook, porque está lleno de literatura, pero hay que saber encontrarla. Es decir, no es el trato de decir muy al mal y reírse en cinco minutos. No tiene absolutamente nada de relevante. Lo que en realidad tiene relevancia son frases como, por ejemplo, esta. La mala ortografía es una enfermedad de transmisión textual. Otra. Lo cortés no quita lo caliente. ¿Por qué está haciendo esa frase? ¿Por qué funcionan esas frases? ¿Qué tienen de interesante? Están agarrando una frase que ya conocemos, lo cortés no quita lo valiente, y le quitan una sola letra. El quitarle una sola letra y cambiársela, cambia completamente el sentido de toda la frase. Es como cambiar el sentido del mundo quitándole apenas una cómica. Como el sujeto efectivo, coma, no, reelección. Y si dice sujeto efectivo, no, coma, reelección. Es justo la idea contraria. Y eso es el estilo. Eso es la literatura. Aquello en la cual orientamos el lenguaje, el sentido común del lenguaje, lo que entendemos nosotros por el lenguaje, y nos lo hace ver todo como si fuera la primera vez. Ahora que estoy buscando frases, me encontré unas buenísimas, hasta que no me acuerdo muy bien. Fuiste a un hecho gramatical, mucho bebo y poca acción. Todo ese tipo de frases. Ahora, también puede ser la forma en que acomodamos las letras para que suene de cierto modo. Escuchen esto. Un beso. La mire enlulza la mermelada empalada. Todo no dice gran cosa. Pero ahora quiero que ustedes la repitan y que la sientan en sus labios. La mire enlulza la mermelada empalada. Ahora, díganlo ustedes. Díganlo, díganlo. Son suficientemente sensibles, se dan cuenta de que justo transmite esa sensación de la mire en los labios. Y como de dulzón, no hace sabor dulzón. ¿Por qué? Por el acomodamiento que tiene de consonantes, de vocales, y que hace que nos dé esa impresión. Por ejemplo, en la infame turba de nocturnas aves, como aquí les suena. ¿Qué aves son? Infame turba de nocturnas aves. ¿Cómo aquí les suena? Son jugos. Pues, infame turba de nocturnas aves. Y repiten las uves. Propias del movimiento del cubo. Entonces, eso es literatura. Esa violentación del lenguaje. Y, en vez de que fomentáramos, como ahora, la lectura súper rápida, le lea dos o seis palabras en un minuto, debemos fomentar la lectura súper lenta, para entender realmente lo que estamos leyendo. La lectura se lee lentamente, para que se entienda. Si no, pues nada más estamos pasando nuestros ojos con las frases. Estamos teniendo un ejercicio de silabal. Nada más estar leyendo qué dice ahí, no entendemos absolutamente nada. La lectura hay que deleitarla. Hay que saber postar. Hay muchos libros que les hacen muy buena mercadoteca, y que llegan a ser muy vendidos. ¿Han leído o han sabido acerca de las 50 sombras de Grey? ¿Algún usted lo ha leído? Bueno, yo hace poco le lo recomendaron, que es muy bueno, y que es un libro de optimismo, que no sé qué tal. Entonces, dijo, bueno, vamos a leerlo, ¿no? No tiene tres frases literarias en 500 páginas de todo el libro. Todo el tiempo es una mentira, es una falacia, es una cuestión completamente inventada, que no tiene ningún sentido. Describe todo igual. La Anastasia Steele, la protagonista, se le pasa teniendo relaciones sexuales con el libro. Con la Bíblia, se pone que es muy imaginativo, y todas las describe igual. No hay una cosa diferente en todo el libro. Eso no es literatura. Eso es una blasfemia contra la literatura. Igual, he leído algunos libros de zombies, y me encontré con muchos que de 200 a 300 páginas no sacan nada. Es pura sangre, solamente tu palación, lo despejó, se comió las vísceras, llegó, disparó, mató a mis zombies, y con todo, y captó una barra de chocolate. Es como un divertimento para matar el tiempo bueno. Si quieren, pero hasta ahí, creo que no pasas de ahí. Creo que no tiene ninguna cosa más adelante de eso. En la literatura nos debemos poder a pensar qué es lo que quiere decir el texto. Piénsenlo en un cuento. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Este es de Augusto Monterroso. Muchos lo consideran el cuento más corto que se ha escrito. Ahora, pensemos. Es un solo renglón. Hay como siete palabras. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Qué interpretan de eso? ¿Qué podría ser eso? A ver, les da eso uno. Si cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. A lo mejor, era una persona que vio un dinosaurio, se desmayó, y cuando despertó, ahí seguía el dinosaurio. ¿Cómo? ¿O que lo sueñó? ¿Y luego? Exacto. Lo estaba soñando, y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí en la realidad. Esa es otra interpretación. ¿Alguna otra? Peleó con el dinosaurio, y se despertó, y fue ahí seguía. Que soñó con el dinosaurio, pero el universo que despertó, pero el universo que despertó, se da a la hora, muy bien. Por allá, ¿qué es lo que? Ah, el dinosaurio despertó. Hay una ambigüedad, hay una ambigüedad, léxica, ¿no? Nosotros escribimos, sintáctica. A lo mejor, es el dinosaurio quien despertó, o no? A lo mejor, el dinosaurio es el que en realidad estaba dormido, y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, encadenado, encarcelado, lo había secuestrado, no sabemos. Pero puede ser mil cosas. Esa es la magia de la literatura, que de una sola frase, nosotros podemos sacar cientos de interpretaciones. Al igual el hermanito, ¿no? Le puso un dinosaurio de peluche, cuando despertó, y así, el dinosaurio. Decía mil cosas. Este otro. Este es de Germán Gés, y en alemán tiene una palabra menos que el de Monterroso. Dice, se venden zapatos para bebé que nunca se usaron. Está triste. A ver, ¿qué interpretan eso? ¿El bebé se murió? ¿No le quedaron? ¿Nunca nació? ¿No? Una vez un muchacho también desde adelante dijo, a lo mejor nació sin pies, en el bebé. Claro, también. A lo mejor la familia es tan pobre que no tiene para comprar comida y necesita vender los zapatos de la bebé. Es decir, esa sola frase, que parece un anuncio de periódico, nos dice toda una historia. Y mientras más la pensamos, más cosas vamos sacando de ahí. Ese solo reñón vale más que todas las 50 sombras de Grey, ¿no se entiende? Es decir, literatura no necesariamente es extensión, a veces es intensidad, que también está escrito. Bueno, esa es mi teoría de qué es literatura. Ahora, este es un libro experimental, es un novel experimental. es mi teoría de cómo se puede tratar el tema de los zombies de una manera literaria. Igual, tiene muchas frases de ese tipo. Tiene muchas frases que tratan de ser, buscar como la ingeniosidad a través de eso, darnos, darnos una risa, darnos una reflexión, eso no lo sabemos, depende del lector. Algunas frases, las que voy a acordar antes, como traje el texto, una literación. y entonces, ¿deje tú de pasar a través de los excesos de esos zombies? ¿Es escuchable? ¿Es eso? Más que físicamente pasar, sobre todo, los sentimientos de ellos. ¿Y además? De ellos, por los excesos de los zombies, yo creo que a los que le llaman desde el problema, consumir, esas partes se refieren a algo más, no más diferente, si solo es alguien más, otro. Otro más, pero, otra que sale en mi cabeza, que si llega a faltar, ¿cuánto puede llegar? Ahora, en un nivel más abajo, todavía que eso, me refiero por ejemplo al sonido, a través de los excesos de esos zombies. Es decir, estar jugando con la forma en que se acomodan las palabras para transmitir esa sensación que comienza. Entonces, está lleno de ese tipo de cosas. O bien, estar jugando, por ejemplo, con cómo se estructuran las escenas de acción en las novelas de zombies. Eso que no es un zombie par, no sé qué, tratar de elevarlo algo que podríamos llamar más literario. Ahorita les voy a leer un pedacito. En este fragmento, no, no es el final. ¿No es el final? No, no es el final. No, siempre agarro descripciones que no tengo que ver con la trama para que no les agre la lectura. En este fragmento, es lo que busqué es ver a los zombies como si fueran cocineros y los soldados buscaban comida. Fíjense cómo se van transformando los soldados de ser seres humanos a ser solo comida. Y los zombies de ser solo zombies se torben. Dice, el encargado del escuadrón ordenó abrir fuego. A su ole se desató una lluvia ensorbecedora de proyectiles lanzados en tres direcciones. Los zombies no se arreglaron ante las balas. Caminaron tan rápido como su torpeza les permitía. Eran como un enorme enjambre de abejas de un fumoso panal recién descubriendo, rebosante de miel fresca, brillante y pegatosa. Tenían probar ese manzal dulce y aunque se resistía con aguijonazos, gritos y pataleos, ellos eran más y muy pacientes. Tenían todo el tiempo del mundo para llegar a su objetivo. Los soldados estaban nerviosos y sudaban copiosamente como si hubiera corrido un maratón. Su transpiración, la combustión de sus cuerpos resumaba alrededor de sus uniformes como el jugo dulce que le escurre la carne mientras se hace. A cada segundo, sus caras se tornaban rojizas como las de los filetes a media cocción, listos para ser disgustados por el volver. Cada grito de miedo era contestado por un agarito de placer de los zombies que traían en sus bocas los utensilios para matar a sus presas y luego devorarlos. No requerían de cuchillos ni de fuego para calentar, pues sus mandíbulas eran muy fuertes y los soldados ya estaban calientes. El festín prometía ser largo y entrañable. Los de enfrente, los más apresurados, tal vez no probarían nada, pero los que venían en medio tenían su cajada segura. Ya estaban a los pasos y la resistencia de su comida era cada vez menor. Solo bastaba empujar un poco y luchar por la blanca a golpes y gritos con sus semejantes que no cederían su pedazo por nada. Tenían mucho tiempo que no comían nada sustancioso y ya traían un fuerte antojo de carne humana preparada al calor de la batalla. Viva, sangrante y tan exquisita como un manjar de dioses. Y entonces se precipitó sobre sus cuerpos la rueda de julias y andores. ¿Qué pasa en este fragmento a alguien que comente eso? Puedo poner palabras para escuchar. ¿Puedo poner más fuerte? Puedo poner palabras para escuchar. Exactamente. ¿Otro? ¿Otro? Me gustan los muchachos participativos. Pues los soldadores saben que van a morir. Los deberían echar. Los deberían echar. Claro. Y además los soldadores pues sí, ¿no? Finalmente estos soldadores se van a llegar. No importa. Por ahí va la situación. Ahora, en esta novela también hay mucha sangre, hay muchos muertos, hay muchos decapitados, hay muchos de batallas. Pero son narradas de un modo distinto. ¿Vale la piel necesitar? ¿Cómo se narra cuando tienes conciencia de que la acción también es algo que importa? También hay problemas de pareja, también hay traiciones, también hay muchos problemas de los habitantes de la casa. Porque lo importante cuando hablas de una novela de los zombis no es que pasa con los zombis, los zombis no se están ahí a foy que te quieren comer. Lo importante es que pasa con los que están adentro. Así que pasa si de pronto viene un apocalipsis zombi y todo se convierte en un zombis y nada más quedamos nosotros. Como que empiezas a ver lo peorcito de cada tiempo, que ya no se comporta uno tan civilizado, como que empieza uno a convertirse en un zombi que trae gente. Esa es la cuestión. También hay muchas escenas de violencia, muchas escenas también de sexo, sí, pero esto es diferente. No son escenas de sexo donde importa el humor. Es más, ni siquiera se nota muy bien de qué están hablando. Les voy a leer uno. Hay de todo. Hay escenas de seres humanos contra seres humanos, zombis contra zombis, seres humanos con zombis, ahí sí, todas las combinaciones que pueden imaginar por ahí andan. Aquí les va una descripción de una relación entre un zombi y un ser humano. Escuchen esto. Camina con tus ojos las copas de mis caleras y detente mi diente ansioso de ti, corriente, candente, añorante de tu expresión ausente y exártica. Miro tu rostro aprietado por las penas que le viene en el fondo de ese cuerpo de aquella que tanto hable. Porque te amo. Debes sentirlo. Lo sé. Porque si el cerebro sufre de amnesia, el cuerpo aún tiene memoria de la amada que se ha posado en sus ojos como una ni otra vez. Porque el cuerpo recuerda los sudores, los olores intensos que se impregnan en las pieles gustativas de los sentidos. Y yo me he clavado en cada centímetro de tu piel. He entrado por tus poros y me he evaporado antociclipses. He cabalgado el mundo en esos terrenos accidentados y entre piedras y enredaderas que hemos creado con nuestros besos, con nuestras caricias y con tus celos eternos, de hombre, de macho que protege a su hembra del abuso de un mundo que se lleva todo de su ocaso. De todo, de todo me proteges hasta después de la muerte, hasta después de dejar de ser tú porque sé que aún me amas. Lo leo en tus ojos que han amarillado de tanta amargura y de tanto desprecio. Sé que me amas porque aún no me has devorado con su beso de muerte, como un vampiro que se lleva la sangre y transmuta la condición de las chicas hermosas en chicas vanquinas. ¿Por qué no me has llevado contigo si sabes que puedes hacerte? Te he entregado mi cuerpo, pero también es tuya, mi esencia. Quiero entregarme a ti como la tierra sonrisa que se entrega al tuelo y abre sus genitales a la lluvia fecundadora, a la semilla del cielo que se abre camino entre las entrañas de la madre naturaleza para hacer la farisma vida a la fuerza. Procreame en mí, espárcete como un árbol que clava sus raíces en la tierra con su sueño fuerte, tremendo y grande como sólo tú sueles ser. Clávate en mí como antaño, como cuando éramos dos ríos que concluyeron en el mar de la desesperación y del éxtasis. Quiero sentirte otra vez a la luz de esta luna que nos ata a la locura y más extrañar tu cuerpo y tu aliento ahora tan lejanos, pero que no le hares como me acostumbro, cuando imagino que debajo de esa apariencia está la misma culpa que se aborienta más bestia bajo el cielo sin frío. Eres como una crisálida que se halla eternamente entre los burnos en la indefinición de su especie. Pero no pierdes tu encanto ni unidad, sobre todo en noches de luna llena, en las cuales yo también me convierto en bestia y ambos nos amamos con fuerza animal, bajo el potente influjo de Marte y de Venus que convergen en la luna para atentarnos. Así, 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 mi bestia, mi urgente amante que no me abandona, como yo tampoco puede ser jamás así, 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 mi hombre que se hace pasar por otro como para ocultarse del mundo para que no reconozcan sus detractores. Pero yo te reconozco debajo de esa máscara, de esa cascara impura que te ha convertido este mundo decadente. Pero yo te amo en el cálamo de nuestro delirio en el cuento, secreto, en el final de un grupo porque solo tú y yo existimos, yo y tú y este amor que arde con un volcán que estalla con toda su potencia, puedo sentirme, puedo sentirte. Explota como un volcán poderoso que arrojó su fuego en mí, quémame, mátame si así lo deseas, así, mi bestia volcán que se derrumbe en mi interior como un templo, que se deshace hasta sus cimientos y me cae encima y me parte el dos y me hace una con él, hazme una contigo, hazme una de ti, haz tuya, freya, que es tuya, es tuya. Esa es una escena de sexo, pero creo yo que no raya en lo impúdico, que raya en otros textos, y creo yo también que hay una búsqueda, hay una búsqueda de hacer que todo sea literal, que todo sea divertido, que todo sea entrañable, que todo sea diferente de lo que conocemos. No es una relación, aquí quien está recitando el poema es la novia, se está dirigiendo al novio que es un sólido, es una escena algo fuerte. De eso trata el libro y trata también como de un desencanto del mundo. Yo lo escribí porque estoy desencantado del mundo. Dice un científico que se llama Frito Kappa que en el mundo para que se pueda restablecer el equilibrio solo le caben dos mil millones de seres humanos. ¿Cuántos creen que son aceptables? Sí, somos como siete mil millones de seres humanos. Eso es cuando menos tres veces lo que le cae a la Tierra. La Tierra no puede reabastecerse, rejuvenecer para poder entregar al ser humano alimentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si hay más humanos de los que le cae a la Tierra? ¿No? ¿No? Exactamente. Es justamente lo que está pasando. En los 70 hubo una reunión en el protocolo Tokio en el que se reunieron las grandes potencias del mundo y le dijeron bueno, no vamos a poder seguir creciendo económicamente como hasta ahora. Va a llegar a un punto por ahí del año 2000 en el cual no vamos a poder seguir creciendo porque el planeta ya no va a dar de sí. Si solo caben dos mil millones de seres humanos son justamente el número de seres humanos que viven en las potencias mundiales. ¿Quién les sobra? Nosotros, claro, nosotros, latinos, africanos, que además somos muy prolíficos, ¿no? Cuando vamos, poblamos ciudades enteras, ¿no? Tenemos las EJP y hijos, entonces, pues ellos son los que sobran, ¿no? Por eso los convierten en sombras, ¿no? Luego se los mandan a los asiáticos, que también son muchos. ¿Cuántos chinos hay en China? La mitad de lo que debía haber en el planeta Tierra. Dicen que si los chinos saltan todos al mismo tiempo, hay un terremoto en toda la Tierra. Entonces, esa sobrepoblación es lo que nos afecta a nosotros. Pero no solo eso, también algo que ocurrió en esos años, la vuelta de pueblo. Antes, el gobierno era el que nos protegía, pero de pronto, el mercado empezó a ser medio en los gobiernos y ahora es el mercado el que gobierna en México y no los políticos. Los políticos cada vez, lo único que hacen es ser sobornados para firmar tratados en los cuales se pueda comerciar libremente. Para el Estado somos ciudadanos, ¿para el mercado qué somos? Consumidores. Vivimos en un mundo en el cual ya no somos ciudadanos porque ya no tenemos la protección que teníamos antes. Antes, por ejemplo, casarse tenía sentido porque tenías la protección del Estado, el seguro, el seguro médico, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de seguro médico nos dan? Es terrible. Ahora, ¿qué tipo de garantías nos dan como ciudadanos? Cada vez menos. ¿qué es lo que los gobierna entonces? El dinero, el comercio, la mercadotecnia. Entramos al mundo del saldo ese que impuesto. Vivimos en ese mundo ahora. Aquel que pueda pagarse para comprarse comida, medicina, ropa, algo, iPhone, teléfono, computadora, tablet, autos, todo eso no existía antes. Nos impusieron esa necesidad, nos dijeron necesitas ese arco, necesitas tener conexión a internet. Antes tú llegabas a la casa de alguien y le ofrecías agua, no buscas agua tú. Ahora para eso, entre lo que tienes que ofrecer es tu clave de Wi-Fi. Esa es la hospitalidad que ahora se ofrece. Entras a un lugar y te ofrecías tu clave internet. ¿Para qué? ¿Para poderte buscar? No, estar sentado frente a la persona con la que vas a convivir y algo es estar con el teléfono en mano. ¿Viste? Enfrente uno del otro, ¿no? Pero mientras estoy enfrente de mi amigo, voy a estar mensajeándome con quien no estoy, con quien no estoy presente, ¿no? Y le voy a decir a mí, ay, ¿estás tomando un café en el Starbucks? ¿No? Ay, qué padre, me gustaría estar allí, ¿no? Y ya que vas con otro amigo, otra vez te sientas con ese amigo que quería estar contigo y otra vez, y te sientas a dar con el que estabas antes de necesitar luz para decirles, oye, necesitar luz, no, 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 eres tú por lo que haces, ahora eres tú por lo que tienes. ¿Qué clase de auto tienes? Ah, pues yo tengo un bocho, no, no es un auto. Debes tener un camaro, debes tener un nado, y no, si no, no puedes aspirar a más, carro, casita y cartera. Esa es la cuestión ahora. Ahora podemos decir, tengo, luego existe. Si no tengo, existe. ¿Y a quiénes le presumimos que tenemos? A todos, sí, ¿y por medio de qué lo hacemos? De lo que tengamos en la mano. Ahora, actualmente, a través de la virtualidad, ¿no? ¿De qué más? ¿Con mensajes de texto, o no? ¿Qué se está perdiendo en eso? Contacto. Contacto, ¿no? Contacto, el faltar a la otra persona, ¿no? El poder tener contacto visual, el poder tener un diálogo de tú a tú, y poder decir, ah, no, sí, es de carne y hueso. Ahora, estamos, llegamos a un lugar, ¿y qué hacemos? A ver, vamos a tomar una foto para que, ¿no? Empiezas a mirar el paisaje, empiezas a mirarlo, ¿se te encuentras? Lo que hacen es, a ver, vamos a ver, ándale, la subo a Facebook, me la empiezan a comentar, ay, este es un lugar muy padre, pero nunca miraste el paisaje, lo miraste a través, del lente, del teléfono, y nunca miraste lo que estaba allá afuera, entonces, no estuviste ahí, no te diste cuenta de lo que estabas, de lo que tenías enfrente, ese es justamente el peligro en el que caemos, y cada vez nuestra vida es menos real, vivimos nuestra vida a través de las fotografías que nos tomamos, ¿no? O sea, fíjense, ¿dónde estamos encapsulando nuestras experiencias? Ah, pues mira aquí, aquí es donde yo tengo mis fotos, ¿no? Todavía no aquí están, pero bueno, ni me asomé a ver qué hay ahí afuera, ese es el peligro en el que estamos cayendo, en perder nuestra esencia y convertirnos en mercancía, en seres que ya no piensan, justamente de eso trata este libro, yo no les pido que lean este libro, yo lo que los invito es a que lean, lean lo que sea, lo que les guste, pero eso que lean, háganlo en el libro, es un arma cargada, quien lea un libro y tiene conocimiento, tiene poder, aquí, eso te importa, cuando no haya conexión a internet, ¿qué van a hacer? Van a entrar en el bus, nada más que se pare de su teléfono más allá de 5 metros, les va a dar la temprima, Entonces, ¿cómo van a resolver sus problemas de ustedes? Tienes con lo que ya te han integrado a tu software, que ya están ahí, ¿qué van a salir de la lápiz? Bueno, más no, ¿dónde? ¿qué van a salir de la lápiz? Y bueno, eso es lo que yo vine a decir, que no se conviertan en eso, nosotros somos esos zombies, justamente como el maestro perfectamente entendió y plasmó en su video, justamente, nosotros somos los zombies que ya no pensamos, que ya no sentimos por nosotros, que nos dicen qué pensar, que nos dicen qué hacer, que nos dicen qué comprar. Esa es la cuestión, creo que eso es lo más importante de todo esto. ¿Tiene alguna pregunta o es cuarta? ¿Les cedo la palabra? Ojalá, ojalá, ojalá tengan algo que decir al respecto, espero que les sirva de algo tan claro, espero que les sirva de algo que les dije, que se olviden algo, que entiendan el mundo de otro modo, ese es mi, mi propósito principal, y como ustedes son jóvenes y son tiendas más buenas en un papel del mundo, ustedes no tocar este mundo, ustedes son más jóvenes que nosotros, pero son un poquito más de algo que ustedes, un poquito. Entonces, yo ya voy a ir de salida cuando ustedes todavía estén cursando por aquí, en esta vida. Entonces, espero que que tengan muchas ganas y que piensen, que obsesionen. Muchas gracias. Tener esta oportunidad de escuchar a Andrés, escuchar a una persona que vive la literatura, que piensa, que la vive, la protecciona, la investiga, la crea, la comparte, que es, a final de cuentas, lo que da el toque mágico, ¿no? El conocimiento, el compartir el conocimiento. Entonces, creo que es fabuloso. Sinceramente, ya no sé, ni interésir, ¿no? Porque creo que nos dejaste con muchas tareas pendientes para pensar, ¿no? Cada vez que hagamos alguna acción de obra de práctico que va a ser diferente porque siempre es bueno cuando alguien nos da, nos hace ver las cosas. A veces, somos incapaces de verlas naturalmente y es bueno que alguien que ya lo vio, que lo está viendo, nos pase la voz como nos lo compartan. Y esa es la utilidad de la literatura. Sí, claro, esto también para divertir, esto también para gozar y todo, pero también la literatura de un esporte crítico, social, práctico. O sea, la literatura no es solamente gozo antes de dormir, sino es para aplicarla hoy, para aplicarla en todo lo que se nos hace. Supongo que es una gran oportunidad. ¿Hay alguna pregunta que me gustan hacer? Bueno, quiero ir a ver con la... para usted, bueno, creo que para todos la literatura es muy difícil, más o menos, ¿cómo? Porque la norma va a ser su investigación, me ha dado a decir que es algo. Es muy relativo, porque mira, en escribirlo tardé un año. ¿Cuánto? 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 el doctorado, no? Porque el doctorado no tenía que salir a buscar comida, y salir, y salir, y salir. A varios lados, a bajas, a comunicar, miles de cosas. Entonces, fue en un año, pero tiene música sin límite, y demás. Y además, no es tanto como lo que estás escribiendo, como que ya traes algo de fondo. Más bien, es todas las lecturas que ya traes tú, y ese background, y tal. Entonces, desde... a mí desde mí me puedo leer entonces todo eso lo vas incorporando a tu texto lo vas escribiendo y dices, ay mira aquí puedo hacer una parola desde el principio entonces se te ocurre vas haciendo chistes literarios sobre chistes literarios que ya los traías de fondo entonces es como todo lo que traes en tu vida más todo lo que investigas para escribir este libro para este libro yo leí muchos libros sobre zombies y varias películas muchos son muy malos hay pocas que realmente están bien hechas investigué cuestiones médicas para que el perfil médico del zombie además no los infecta humillos y no frío tiene por ahí la cuestión más pensadita en ese sentido también investigación militar de cómo está el armamento ahorita y cómo puede que evolucione para hacer una presencia de guerra mundial entonces son muchas investigaciones aledañas a su escritura eso es más o menos lo que debe tomar en cuenta para escribir ¿cómo está el proceso de publicación? o sea, ¿fue fácil así como yo no interrumpíteo el libro de floreo o no tiene de público? no, fíjate que no es muy difícil comenzar a mí yo hablé con el editor de la UNAM y me dijo que cuando eres principiante cuando tienes el primer libro es difícil que te lo acepten porque dicen a ver, dámelo y te dan un víctima de la vez hasta después de tres años yo le dije yo no quiero esperarme tanto entonces mi estrategia fue diferente y que lo voy a publicar en el independiente y voy a hacer yo mis propias este gira voy a salir voy a reconocer y a partir de eso ya cuando tenga suficiente conocimiento de la gente del libro ir a las historiales pero ya tenés como un respaldo una expresión independiente en realidad yo creo que con unos 50 libros me han marcado mucho así que que digas esto nos traigo en la mente muy frecuentemente ahorita estoy pensando en un libro que a mí me gustó mucho que me leí en un día que no fui a la escuela ese día porque me quedé aplicado decidiendo y ya me pudo de Ender y lo veo a ustedes y siento que es un texto como para muchachos de su edad de Orson que los juegos de Ender de Orson Scott Cable van a hacer su adaptación bueno, ya hicieron su adaptación cinematográfica van a salir de Harrison Ford que van a estrenar en estos días o en estos hechos entonces bueno ahorita que están reeditando no hay la pena esa es una que yo les recomendaría a ustedes ¿cuánto tiempo tardó en decir este es mi libro este sí es mi libro y que diga de que con esto no voy a quedar porque supongo que después de terminar de de redactar o de escribirlo dijo yo creo que usted lo leyó y dijo no hay aquí falta esto aquí le puedo poner esto pero en total para para este es mi libro con cortada y con todo eso lo quiero decir este ya esto esto es mío esto yo lo hice y esto lo quiero compartir ¿cuánto? pues hasta la fecha fíjate que todavía tengo mis dudas porque pasa algo que yo lo escribí hace como tres años lo que me hicieron las ilustraciones porque tiene tiene mi coquina una metáfora del combate entre Estados Unidos que es el águila calva y el dragón que es china la danza de Shiva que es niña y los ángeles japoneses es una metáfora de la guerra entonces lo que me hicieron eso es lo que me hicieron la edición tardó mucho tiempo y en todo ese tiempo que está en la cierta de las situaciones y todo lo demás tú lo sigues corrigiendo o sea de por sí cuando escriba o no no crees que escribes así como de corrido a veces escribes media cuartilla por día tardas ocho horas a meso y al día siguiente ya no te gustas y lo borras todo entonces es un proceso muy lento y ya que te entregan el primer borrador dicen no, esto no me gusta esto no me gusta esto no me gusta esto no me gusta esto está mal esto hay que cambiar entonces le terminas dando todas las permisiones tantas como a veces te den problemas de gallera hay escritores que incluso ya le imprendan van y te cambian cosas hay que no sabros y te poniendo el imprendo y también una cosa porque es muy profesional igual yo ahorita lo leo y digo no estoy dando lo que así porque vas cambiando también vas evolucionando entonces ya hay cosas hay cosas de aquí que ya no me convencen no, no yo no me hubiera tapado así eso yo no me hubiera tapado así porque vas evolucionando entonces tienes que darlo en cuenta ya cuando ya es que si no no me hubiera pues cuando ya te entregaron una prueba de realidad si estuvo bien pues ya está ahí pues lo tengo tengo unos que son académicos tengo dos libros académicos que tienen que ver con el análisis de literatura digamos física literaria pero no son como mis tesis no de tengo de 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 entonces son como obras también cuentan ¿no? hacerlas y tengo uno de cuentos ya nada más falta hacerle correcciones de hecho estoy esperando publicarlo después que se da a conocer este o sea el año que viene porque viene algunos cuentos que son continuaciones de esta novela entonces pienso seguir la historia con algunas continuaciones de lo que ocurrió por ahí queda un cabo suelto continuarle un cuento primero quiero dar una novela para luego dar ese libro de cuentos que tengo que se llama Venganzas y eso hace de cuentos y tengo una novela que estoy escribiendo que se llama Eros y Kados otro tema totalmente diferente y sobre eso estoy escribiendo ¿qué más? yo que o sea ¿qué acontecimiento hubo para que usted haya escrito eso? algo ¿cómo se le ocurrió? ¿qué pasó algo para que lo escribieran? sinceramente para que usted diga de que vos escribieras realmente este lo voy a escribir mira quería escribir una novela porque ya había escrito cuentos ya había escrito poesía como que no poesía como que no la cuentos bueno así me gusta como me salen los cuentos ok pero novelas requieren como todo un ejercicio de disciplina de compresión de pensamiento muy fuerte entonces yo creía ser una novela pero mis grandes temas con mis grandes pasiones dije no está muy difícil es capaz que lo he hecho a perder entonces decidí agarrar un tema que que sea algo que esté de moda para que si me sale mal ya no puedo me echar perder y además los otros me están echados a perder de por sí así que no pasa nada y se me ocurrió más bien porque dije sí creo que va a ser un tema muy fácil pero no es un tema más fácil te das cuenta de que siempre te ganan las ganas de hacer lo mejor que puedas dar lo mejor de ti y bueno por eso salió de este tema no era mi tema pero ya no hice un niño hay otras que a veces no te han dado nada para qué hizo el libro ¿para qué hizo el libro? ¿para qué hizo el libro? ¿para qué mira a mí es una excelente pregunta a veces uno termina de escribir toda su obra y no sé cómo no sabía que lo hizo pero que yo quiero dar a conocer mi punto de vista de lo que es el hombre para mí es decir yo estoy desencantado de cómo el ser humano se ha abocado a autodestruirse de cómo el ser humano ha ocupado la ciencia y la tecnología no para curarse no para llegar a Marte no para eso o siempre se dedica otra parte del presupuesto menor no para educación sino que ocupo ese presupuesto para destruir el otro con tecnología de destrucción ahí sí somos punta de lanza tal vez en el universo no sé si hay otra otra vida inteligente en otro planeta pero el ser humano que dedica a su autodestrucción un porcentaje de presupuesto altísimo y pensar que le digas gran parte de tu dinero a destruir al otro se me hace un sin sentido tremendo eso mismo se te reviene todo el presupuesto cada que te quieras destruir algo te destruís también entonces yo quiero dar a conocer esa visión como lo que dicen de carna ¿no? si si eres un mal alguien te va a pasar de comprar otra cosa de la vida y si tú te dices bien te va a ir bien y si y así y entonces ¿verdad los zombies? ¿verdad los zombies? ¿verdad? 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 eso pero no ¿verdad? eso es un yo te digo mira estos son unos zombies que están en una película tratando de cada tienda si me gané o sea si me gané estos son es impresionante las escenas que escogiste son impactantes ¿verdad? esa parte es de los mismos en Estados Unidos del pasado son dramáticas y que en México se empiezan a ver se empiezan a ver ahora estuve revisando otras pero por ahí en un walmart en el DF se empezaron a ver ya esas que antes no se veían en México porque antes no existía algo en fin que es la copia bueno directamente la copia entonces es interesante como empieza ya estaba pero ahora se empieza a ver un modo de manera más evidente exactamente una copia el amor yo creo en esos son en esos son los que se levantan después de mueren que se coma al ser humano y demás no es más serio pero sí desde el punto de vista científico pero estos sí se comen entre sí metafóricamente hablando es un canibalismo en eso es increíble si pudiera describirse el libro en un abrazo ¿cuál sería? ¿en qué mundo de mente los muertos van por las calles mientras los viejos tenés juntados en sus casas? o bien descubra el zombie que hay en ti es más es lobo como visitar entonces está la visión pura y la visión publicitaria y la visión y la visión ¿qué estudió? yo estudié lengua y literatura de sus parejas en la UNAM sí y bueno no nos lo reconocemos en la universidad no la universidad no 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 este ya hay gente que trajimos aquí en dos por saber qué en dos no creo que que tres o qué 150 y según revisé me dio una lista de Samos donde está cada ejemplar y nada más hay 3 en Colima ahorita es el único momento en el que va a entrar a ver antes de que me vaya tengo una presentación a las 11 pero bueno en caso de que yo me tenga que ir y quieran conseguirlo también se puede contactar con Guillermo a través de una familia yo creo que puede ser es el mismo que hay que dejar algunos y ya se ponen de acuerdo pero bueno yo creo que le damos un aplauso muy fuerte quiero felicitar hablar de Miguel Ángel Govea porque hizo un trabajo excepcional es un gran trabajo es un gran trabajo aprovechenlo y eso es lo que provoca Gracias.